Voy a agarrar la parranda Ahora que traigo dinero Ya contraté a los norteños Pa' cantarme unos corridos Y tengo mucha cerveza Pa' amanecerme en el pedo Porque organice una fiesta Allá en el rancho a lo grande Y quiero que tomen todos Sin hacer menos a nadie Voy a gozar de la vida Antes de que se me acabe Pero a mi fiesta perrona No va a haber invitaciones Porque es una fiesta abierta Pero de las más mejores Y va a haber morras bonitas Guapas de varios colores Con esta bonita canción Quiero mandarle un saludo A Lupito Rangel Y a mi compa Chano Hasta Mero Tandacú Porque todas son muy bellas Siempre las he enamorado Y yo las trato muy bien Siempre las ando cuidando Cuando me entregan su amor A nadie le ando contando Me gustan güeras y prietas Las fracas y las gorditas Si son altas o chaparras Para mi no hay diferencia No se que seria de mi Si un dia se acaban las hembras En una rambola roja Siempre ando en la borrachera Gracias a Dios no me faltan Billetes en mi cartera Voy a seguir parrandeando Antes de que yo me muera